Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rotativo 5B. Pasaron 11 minutos de las 3 de la tarde, 19 grados de temperatura y ya ven aquí a nuestro primer invitado de hoy, el señor Fabián Chamorro, historiador. ¿Cómo estás Fabián? Qué placer encontrarte nuevamente. Un gusto Florencia, ahora sí en persona, después de la virtualidad de dos años. Muchos zooms que te hice para 5 días. Bueno, estamos muy ansiosos por saber este nuevo lanzamiento tuyo. El hilo de la historia empieza el 1 de abril y ya hay muchas marcas que te están apoyando. Sí, tenemos algunas marcas que ya nos acompañan, pero necesitamos más. Por supuesto. Siempre se necesita más. Y sí, salimos oficialmente el 1 de abril con este producto que trata de hacerle llegar un poco a la gente de manera más sencilla la historia del Paraguay. Va a empezar con podcast de 4 o 5 minutos como máximo y después se va a ir extendiendo. Y primero comenzamos con la parte dura de la historia que tiene que ver con fechas y algunos protagonistas, pero después vamos suavizando y entrar en el anecdotario de la gente común, la que se quedó olvidada en la historia, pero que aportó a su barrio o que aportó al país o que aportó a alguna rama importante del conocimiento, la parte militar, la parte educativa. Y eso sí se va a extender más porque va a ser otro tipo de relato. Así que va a depender de las marcas también que eso pueda llegar a ese estadio de producto. ¿El hilo de la historia es como un hilo de Twitter? De Twitter. Sí, porque justamente la red social en donde la gente me conoció a mí o que comenzó a consumir lo que yo producía a través de estos relatos históricos de fechas importantes tiene que ver con Twitter. Entonces como la palabra hilo tiene que ver con esa plataforma, usamos el hilo, el hilo de la historia, que no tiene nada que ver con el podcast, pero sí el título tiene que ver con esa incursión en redes sociales que ya empezó hace unos años, sin querer queriendo, pero que funcionó. Bueno, ¿y cuál es el primer capítulo de ese podcast? El primer capítulo tiene que ver con José Duigis Díaz, que es uno de los militares más importantes de la historia del Paraguay, uno de los héroes de la guerra de la Triple Alianza. Y lo elegimos a él porque dijimos, bueno, el mariscal Lowe, el mariscal este de arriba, son personajes que uno constantemente va escuchando o debatiendo, pero la figura de Díaz es como que se quedó un poco relegada en el tiempo y con los chicos hablando elegí ese. Y hablamos específicamente de su muerte, o sea, el episodio que lo llevó a la muerte, que tiene que ver con una herida que tuvo durante la guerra, que lo terminó matando unos días después, pero con él empezamos. Y después, la última parte dura, por decirlo de una manera, el primer mes termina con el golpe que derrocó a Astronaut. Todo el episodio, la operación militar, en pocas palabras. Y después ya entramos en ese anécdotario que ya es un poco más distendido. Vamos a hablar del duelo más importante que hubo en Paraguay. ¿Cuál fue? El que, justamente, involucró a dos periodistas. En el año 1906 se desagieron a duelo y uno terminó muriendo. Y eso relatamos cómo eran los duelos, quiénes eran estos dos protagonistas, qué hacían, de dónde venían, por qué... Por qué, que es lo más importante. Así que nos vamos a enterar por qué fue el duelo más importante y por qué se llevaron a duelo. Exactamente. Entonces, ese tipo de historias son las que ya van a aparecer a partir del segundo mes. Hasta el segundo mes tenemos producido. Después ya hay que ver qué pasa. Bueno, y va a ser algo semanal, por principio. En principio va a ser semanal, queremos quedar semanal. Pero va a vender las marcas, sinceramente. Fabián, en un momento de la entrevista me hablabas de Stroessner, ¿verdad? Sí. Del momento en que se derroca a Stroessner. Y hace unos días fue también tendencia en Twitter el apellido Stroessner, y de hecho el general Stroessner, por la reivindicación del ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación. ¿Cómo lo ves según la historia? Y hay un problema, yo no sé por qué nuestras autoridades tienen miedo de hablar del personaje. O sea, él ya murió, hay que desmitificar a los personajes. Y hay una versión oficial sobre la dictadura que es hoy parte de la colección de esta institución, que es la famosa Verdad y Justicia, que sacaron varios tomos. Esa es la historia oficial que en Paraguay debería sostenerse o no sostenerse, enseñarse. Bueno, en esa versión es dictador. Claro. Y todos los, el tema de la dilapidación de tierras, el tema de los asesinatos, desapariciones. Todo. En esa versión está todo. La parte de corrupción está todo. Entonces, no sé por qué es que de repente nuestras autoridades tienen miedo. Yo entiendo que él, al ser parte del Ejecutivo, y que justamente el presidente esté muy relacionado a Stroessner, por ahí le habrá causado un poco de miedo hablar de eso. Pero yo creo que hay que ir sacándose de eso. Y nuestras autoridades tienen que ser el ejemplo. Bueno, pues, o sea, ¿cómo uno ve también, ahora ya, como persona, cómo ves en el momento de que se reivindica como presidente y que no lo llaman dictador, cosa de que está nombrado como dictador y sobre todo ministro de Educación? Y no, y es lamentable, es lamentable. Hay que llamarle a las cosas con su nombre. Stroessner tuvo una dictadura y esa dictadura, de alguna manera, marcó la historia reciente del Paraguay, la actualidad del Paraguay, porque dejó esa base que tiene que ver con la sistematización de la corrupción, el problema del sistema educativo, el problema del sistema de salud. O sea, este Paraguay que conocemos, no, es que apareció de la noche a la mañana. Ahora con hambre. Este caos, no. Este caos viene de esa época y tiene una explicación. Entonces, no, no, es lamentable que justamente nuestras autoridades no se animen a llamar las cosas. Y ahora, como lo que has estudiado como historiador, ¿por qué al paraguayo le cuesta reconocer, a una facción, no todos, le cuesta reconocer esa dictadura? Y porque, primero que los que nacimos todavía en el periodo de la dictadura, fuimos víctimas de un sistema educativo que glorificó a Stroessner. Entonces, esa glorificación quedó en un segmento de la población. Están también aquellos que fueron beneficiados por esa dictadura. Entonces, ahí tenemos un marco importante de gente. Y eso tampoco va a desaparecer. O sea, el que ya se fanatizó, por más que vos les muestres todas las pruebas, no va a salir de su relato. Porque es algo que le inculcaron desde chico, la glorificación de ese personaje. Entonces, probablemente dentro de una o dos generaciones, o sea, 30, 40 años, comencemos la sociedad a poder hablar ya de ese personaje, ya sacándose esa cuestión de fanatismo y eso que nosotros tuvimos que vivir, que fue la glorificación de Stroessner. ¿Hay otro personaje de nuestra historia que también estudiamos mal? La verdad que toda nuestra historia tiene que ser evaluada. Justamente porque por muchos años, en la época de Stroessner y antes de Stroessner, prevaleció lo que es nacionalismo paraguayo, la glorificación de ciertos personajes de quienes no se podía hablar mal. Inclusive Stroessner llegó a prohibir obras que hablaban mal, por ejemplo, el Mariscal López durante la dictadura. Entonces, recién podemos hablar de una historia científica en Paraguay a partir del año 1989. O sea, ¿ahora? Ahora. Acá a la vuelta de la esquina. Sí, entonces hay mucho trabajo todavía por hacer y hay mucho que desmitificar, hay muchos mitos. Yo recorro, ahora ya no tanto por el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia yo recorría mucho los colegios del interior dando charlas. Son diferentes episodios de la historia del Paraguay y me encuentro con los profesores repitiendo el mismo discurso que nos enseñaron hace 30 o 40 años atrás y hubo una actualización en cuanto a la historia. O sea, se sigue usando los mismos materiales y el mismo contenido que hace 40 o 50 años. Y así está la educación. Sí. Nos damos cuenta. ¿Hay algún personaje en nuestra historia que lo estudiamos malo y en realidad no lo fue? No. No. Hay medias verdades, lo que hay de todo. Ok. O sea, hay personajes que generan pasiones. Desde el momento que un personaje está ligado a un partido político, le podemos llamar a una Elija Yala, un Bernardino Caballero, siempre va a haber quienes lo ataquen y lo defienden por el color que cada uno defiende. Y eso es lo que tenemos que evitar. De hecho, la política siempre usó a la historia como instrumento. Siempre. No solamente acá. En todo el mundo. En todo el mundo. Y eso hay que, no sé si combatir, pero por lo menos que el sistema oficial, que es la educación oficial paraguaya, hable del relato que tiene sustento, no de la propaganda. Porque lastimosamente mucho de lo que se enseña hoy es propaganda. Propaganda de algún personaje o un personaje ligado a algún partido o a algún evento específico. Porque viste que siempre dicen, el libro de la guerra lo escriben los ganadores. Siempre. Eso es cierto. En Paraguay ocurre algo muy extraño. Por ejemplo, la guerra de la Triple Lianza. Lo escribieron los vencedores, pero dentro de los vencedores había paraguayos. Porque hubo paraguayos que pelearon la guerra contra el paraguayo. ¿Contra el paraguayo? ¿Cómo quién? Los legionarios. Se llamaban legionarios. José II de CUT, Benigno Ferreira. Ellos fueron los primeros que escribieron nuestra historia de la guerra. O sea, eran paraguayos. ¿Paraguayos, pero del lado brasileño? Del lado navalizado. Exactamente. Entonces, eso es cierto también. Pero eso ya fue desmitificado. O sea, hubo toda una corriente que fue contra esa versión y se fue al extremo. O sea, del villano ya le llevó al héroe máximo, sin ejemplar a López. Y hoy en día, gracias a la ciencia histórica, uno puede conocer mejor al hombre, que en este caso es Francisco Solano López, y a los eventos que le rodearon. Sin entrar en esas cuestiones de héroe, villano, que al fin y al cabo mucho no aporta al relato historico como tal. Fabián, ¿quién es el personaje, el prócer que a la gente le gusta más o le causa más curiosidad? Que siempre dicen, contá sobre esto. Y es el doctor Francia, ese es el prócer. De hecho, muchos piensan que José Gaspar Rodríguez de Francia participó de los eventos del 14 y 15 de mayo. Realmente no, porque esa fue una operación militar, él no era militar. A partir del siguiente día comienza su preponderancia y no para hasta su muerte. Pero es el personaje que más llama la atención por el tema del viento norte. Te preguntan si es cierto lo del viento norte. Es cierto. Es cierto lo del viento norte. Había un extranjero que vivió mucho tiempo acá en Paraguay, que lo trató y que decía que cuando venía el viento norte le ponía mucho... Imagínense en esa época, sin aire acondicionado. Pero el calor no era tan tremendo. No, al mediodía siempre hizo el mismo calor. Sí, 50. Lo que pasa es que la temperatura bajaba porque había muchos arroyos y estaba bien arborizado. Es el mismo fenómeno que a veces cuando cruzas un yugasú o el botánico. Fíjate cómo la temperatura bajaba de noche. Bueno, ese era el microclima en la ciudad. Entonces de noche eso bajaba. Pero al mediodía siempre fue el mismo infierno. O sea, la temperatura hostil. Y ellos que usaban constantemente algo muy parecido a un traje. Vestidos así. 40, 45 grados con ese viento norte, sin aire, asfixiante. Era para ponerle malhumor a cualquiera, no solamente a Francia. ¿Pero qué hacía? No, y le trataba más mal a la gente. En todo caso. Pero le quieren culpar a eso que supuestamente le fusilaba a la gente. Por eso te pregunto. No, no, no. ¿No mataba gente? Hubo un fusilamiento. Sí, mató. O sea, hubo un fusilamiento, pero no por el viento norte. No mataba gente por el viento norte. Si salía viento norte, fue lo primero que veía. No, de hecho, la gente le evitaba más también cuando había viento norte. Le evitaba. Lo que podía ser. Pero no, los asesinatos, o sea, los ajustizamientos durante la época de Francia tuvieron un proceso y tienen que ver con cuestiones políticas a veces y con cuestiones delictuales en otras, pero no por el viento norte en sí. Pues se quedó eso. Se quedó ahí. Eso es un mito, no por la enfermedad que tenía. No, era un mito, era un mito. ¿Y la enfermedad? Tenía vitiligo. Creo que se llamaba vitiligo. Sí, que no, que no. Mucha gente decía que era lepra y no era lepra, era vitiligo. Era vitiligo. Era vitiligo y no tenía nada que ver la sangre de los niños, no, no. No, el vitiligo. Lo que sí es cierto es el tema de las niñas. Eso sí es. Sí, que violaba niñas. Más que violación lo que hacían era, había un aparato del Estado que le buscaban a esas niñas, se las entrenaba y después se las llevaba a una casa. Una casa de uno de estos que él las reclutaba y se las preparaba. ¿Para qué? Para tener relaciones con el dictador. Bueno, entonces se las violaba. Sí, porque era una... Porque era niña. Claro, nena, no había consentimiento. Y bueno, eso sí hay documentación. Hay relatos de personas que no solamente conocieron el acontecimiento, sino que trataron con alguna de estas niñas. Y eso sí, pero el tema de la sangre de los niños es donde es mucho más mito que ver realidad. Claro, bueno, también con tantas atrocidades que hizo uno puede ya... Y usted que trascendió eso. Se llama mi tarera jaja, se dice en Guarani. Y yo llegué a escuchar en Misiones, Argentina. O sea, trascendió la frontera. Y era como nosotros el famoso Yassi Yatere, que le decimos al niño para que nos salga de siesta, era el mi tarera jaja en Misiones. Pero eso tenía que ver con Strohner, no tenía que ver con otro ser mitológico. Era Strohner el mi tarera jaja. Qué fuerte. Sí, entonces eso trascendió a frontera el relato de que supuestamente se bañaba con sangre de niños. Con sangre de niños. Qué fuerte. Y de los últimos presidentes que tuvimos, ¿verdad? ¿De cuál te piden más que hables? ¿Te hablas de últimos? Siempre es el último, seguramente. Siempre es el último. O sea, en la época, yo la verdad que comencé a trabajar más con gestión cultural durante el gobierno de Cartes. Y me preguntaban en esa época más por Lugo. Ahora, que estamos en el gobierno, me preguntamos por Cartes y Lugo. Pero siempre es así porque es lo que la memoria retiene más cercanamente. Nos pasa a todos. Eso es normal. Siempre el que está de turno es el peor. Siempre. En todos los países con tantos conflictos, o sea, con tantas necesidades como tiene Paraguay. Con tantos problemas estructurales, salud, educación, servicios de transporte, etc. Siempre el que está de turno es el peor. Nos va a pasar dentro de 10 años. Ojalá que ya no. O sea, el que mejore. Que el que venga ya mejore. No importa quién sea. Que mejore. Pero si es la misma situación. Siempre el que está, va a ser el peor. Y el que estaba antes. Al peor. Y el anterior. No, no, no. Y el que estaba antes, a este es el mejor. Entonces, para la gente. Más o menos la gente a veces es como que en el tiempo va perdonando. Y algo que pasa, que me pareció muy curioso, con una encuesta que hicimos para justamente jóvenes que estamos haciendo un curso de liderazgo estratégico y les preguntamos a los presidentes de la república que recordaban. Y muchos les recuerdan hasta con cariño a González Maqui. Y González Maqui probablemente haya sido el peor de los presidentes de esta era democrática. ¿Por qué? Porque es el famoso que toma con los muchachos. Ah, claro. Pero el fiestero. Exactamente. Es como que eso relaciona y se olvida de todo lo que dejó ese gobierno y se le romantiza. Eso ocurre muchísimo. Pero es un problema también. Porque... Es un problema grande. Bueno, ya me van a odiar, pero no me importa. Cuando, antes de que fuese intendente, Oscar Rodríguez, cuando fue concejal, lo que decían los muchachos era, no, él es como nosotros, él sale a chupar los perros, bótenle porque él es farrista. Y es así. ¿Y ganó? Y es así. Lo que pasa es que ese tipo de relato le sirve a un sector. A un sector. Por lo visto. Y funciona. Y funciona. Es lo mismo lo que pasa con Lucho. Le vamos a decir Lucho ya. González Maqui. González Maqui. Y que lo pasa con un osmosis, por ejemplo. Vamos a decir, hay todavía gente que lo critica fuertemente. Pero quebró el banco. Sí, justamente por eso. Mucha gente recuerda eso. ¿Por qué? Porque su papá o su abuelo perdieron. ¿Perdieron todo? Mi abuelo perdió su ahorro. Que no ganaron de toda su vida, por suerte, porque perdió su ahorro. Perdió. Muchas personas perdieron todo. Y eso sí se recuerda. Porque eso afectó. Y de alguna manera llega a estar en otros días. Pero sin embargo el otro no. Y es muy raro. Pero esa dinámica se da en Latinoamérica. No solamente en Paraguay. Lastimosamente. Lastimosamente. ¿Cuál de todos los personajes de nuestra historia es el que a vos te llama más la atención? Andrés Bardero. ¿Por qué? Andrés Bardero. Y porque fue una persona que se desprendió de lo que... Él tenía plata. Era médico. Se pudo haber dedicado a eso. Ser rico, más rico a lo que era. Y sin embargo dejó todo eso atrás. Y siempre comenzó a organizar la sanidad de Paraguay. Y de alguna manera eso ayudó mucho en la guerra del Chaco. Y en epidemias anteriores. Y después dejó un legado. Porque dijo, no, yo voy a morir. Pero yo quiero que quede a lo mismo. Que es la Fundación La Piedad. Que hoy ayuda a muchas sociedades científicas. Como la Academia de Paraguay en la Historia. La Sociedad Científica del Paraguay. Hay edificios que de las platas que él dejó hace ya 70, 80 años. Se sigue sosteniendo esa parte. Así que es alguien que pensó en el futuro. Que dijo, esto yo voy a alegar. Eso es lo que a nosotros... O sea, no a nosotros. Eso es lo que le falta a la política paraguaya. Pensar en el legado. Se piensa en la elección. Y no se piensa a 10, a 15 años. Porque eso no da voto. Porque eso no da dinero. No. Él sí tuvo esa visión. Yo quiero dejar algo para mi país. Y funciona. Hasta ahora funciona. No, no, no. Y funciona, pero no es tan reivindicado. No, no. Es porque... Y justamente porque la memoria del ser humano no es frágil. Probablemente vos te vas a mejorar mejor algo que pasó ayer que algo que te pasó hace 10, 15 años. Entonces la memoria es frágil. Y eso pasa con la historia en general. No se le reivindica justamente porque no... No es una figura de él que un político puede agarrarse para... ¿Qué partido era, Parque? Barbero creo que no tenía partido. Bueno, independiente. No, de ser una manera. Justamente entonces no... ¿Será Colorado esto? Claro. No, pero de hecho hay muchos colorados que deberían ser reivindicados, que no lo son tampoco. No lo son. Y liberales tampoco. ¿Cuál debería ser reivindicado de los colorados? Reivindicado no, pero recordado por lo menos. ¿Cuál? El novescentismo paraguayo es la generación intelectual más importante de nuestra historia. Sí. Que son intelectuales que comenzaron a producir a partir del año 1900. Literatura, poesía, sociología, filosofía, política. Escribían sobre todo porque eran unos tipos, unos hombres... Intelectuales. Intelectuales, pero de primer nivel. Y ahí hubo por igual colorados y liberales. En los colorados Manuel Domínguez, Fulgencio Arramoreno, Juan Eoleari, Ignacio Apanes, de los liberales Eligia Ayala, Uceo Ayala, Manuel Gondra. O sea, tenés ambas posiciones, pero no vas a escuchar. A excepción de Eligia Ayala, que los liberales suelen recordarme. Del resto no recuerdan. Y los colorados ni le conocen a lo que les mencioné. Ellos es... Siempre... Yo soy colorado. Siempre es Bernarino Gallero, Bernarino Gallero. ¿Por qué siempre es Bernarino Caballero? Y porque es el fundador del partido. ¿Por eso? Por eso nada más. Y porque Strohner justamente juntó su figura, la de caballero, porque le puso al caballero como el primer reconstructor después de la guerra y supuestamente Strohner era el segundo reconstructor. Ay, mi Dios. Entonces quedaron pegadas las figuras y hasta hoy en día... Y hasta ahora se estudia así. Claro. Y hasta ahora repiten. Y vos le preguntás a uno de estos políticos que se llenan la boca de caballero, ¿quién era caballero? No saben. No te van a saber. Eso es cierto. Y yo llegué a ver algunos reportajes que hacían en estos... Que lastimosamente ya no hay tantos estos programas de investigación donde se iban al Senado y les decían ¿Y quién es el personaje más importante de tu partido? Y no te sabían. Y mucho menos de ideología. Porque si nos basáramos por ideología, acá probablemente... ¿Y el Partido Colorado? El Partido Colorado... El hecho del Partido Liberal, tenés a un Paco Valedesmo, por ejemplo. Y le tenés ahí a un Jaeg o a una Kayama, que son liberales. Sí. Pero en nuestro partido hace años que lo que es más importante es ocupar el espacio de poder. No importa la ideología, no importa la gente. Importa llegar a ese espacio de poder. Y perpetuarte. Y perpetuarte. Que de hecho, la gente se enoja a veces, el Partido Colorado es el que está en el gobierno, pero la oposición tampoco... La oposición no es su oposición. He hecho una parte de la oposición adhiere a un movimiento particular. Así que es muy triste nuestra política. Porque lo que pasa es que nuestros partidos, yo creo que están secuestrados por intereses. Los partidos son hermosos. Yo creo que la política es hermosa, pero los políticos no. No, no, tampoco. Los partidos son hermosos, pero sus afiliados no. Y ojalá alguna vez podamos romper eso. Hay países que pasaron por procesos similares y eso me da esperanza. Entonces digo, ojalá algún día tengamos días mejores. Yo no sé si voy a ver, pero ojalá mis hijos o mis nietos puedan ver. Pero nosotros creo que ya no nos va a tocar, lastimosamente. No, no, es cierto, es cierto. Hay que preparar a los hijos. Primero para que eso cambie, tiene que cambiar la educación. La educación no va a cambiar. Para sostener una gran nación en la educación. Y si hoy empezamos con eso, vamos a ver, resultaron 30 años. Entonces no, definitivamente no estamos empezando. No estamos empezando y nunca empezamos. Así que no, no veo, no me veo viendo mejores destinos para este país. No, sí, creo que nosotros como generación no lo vamos a ver. Y ojalá nuestros hijos que también a veces pensamos que tampoco lo van a ver. Pero ojalá que sí. Ojalá que sí. Esa esperanza quiero dejarme para mí mismo. Bueno, Fabián, el primero de abril, entonces, es la cita del hilo de la historia. Va a estar en Spotify y en otras plataformas que vamos a avisar después para que la gente pueda, gratuito, pueden bajar y escuchar. Pero va a ser para escuchar. Para escuchar. No va a ser para mí. No, no va a ser grado. Lo que sí a la gente le pedimos es que nos ponga corazoncitos porque eso nos va a servir mucho. En serio, detrás de eso viene a veces la monetización del producto. Así que esperamos sus corazoncitos. ¿A qué hora lo lanzas? Y creo que ya va a amanecer ese día. O sea, a las 12 horas de la... Creo que ya está en la plataforma, si no, programada para... No, claro, siempre... 12 horas. Pero estreno... Ahí, si no duermen tan tarde, estén temprano, ya... Ok, a las 00, entonces empieza el primero, ya lo pueden descartar. Ya está en Spotify, en las otras plataformas Moviser. Ok, genial. Pero sí podría ser un Instagram y eso. Yo creo que sí. Yo te soy sincero, yo muchas cosas no entiendo de otras redes... Que no sean Twitter. Que no sean Twitter. Y los muchachos me hablan de... Usan palabras raras a veces. Yo digo sí nomás. Así que yo no sé. ¿Qué equipo? Con Luis, ¿verdad? Con Luis. Luis es nuestro productor. Y Sonoman es la agencia que se encarga de la producción del audio y el sonido y todo demás. Le pone todos los sonidos al relato. Ah, qué bueno. Bueno, así que el primero de abril, 00 en Spotify por lo menos. Ya va a estar. Y para seguirte en Instagram, ¿para qué las otras plataformas? Fabián, guión bajo, 1932. Ni sabes que es el que te busca. No, no, sí es. Sí. Pensé, pero sí, por eso ya. Es el Fabián, guión bajo, 1932. Sí. Pero en las otras plataformas sinceramente no sé. 1932, ¿por? El que está disponible. Porque mucha gente me pregunta por el tema de la guerra del Chaco. Y no, no tiene que ir con la guerra del Chaco. No encontré el de mi año de nacimiento, ni de mi promoción del colegio, nada. Entonces encontré ese y es que ese. Era el que estaba. El que estaba disponible, exactamente. Pero inventate algo. Porque si, todos inventaron. Sí, pero no. Hacete a ver grande. Lo que pasa es que sí, invento ahora. Mucha gente que me sigue, no cambiaron el nick, no sé si funcionó eso. Sí funcionó. No, 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 inventate que en 1932. Ah, me voy a inventar. Mi abuelo. Sí, no. En breve voy a contar la historia de 1932. ¿Qué es eso? Voy a hacer un hilo. Un hilo. ¿De por qué? Sí, fantástico. Fabián, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por la invitación. Y por este ameno programa. Ah, gracias. Nos encanta tenerte y te invitamos siempre. ¿Vos sabés? Sí, sí, gracias. Siempre te estamos molestando. No me moleste jamás. Muchas gracias. Bueno, así que va a seguirlo. Fabián-1932. Está muy bueno. Tienen que seguirlo en Twitter porque siempre cuenta una historia en hilo. Y aparte tiene una visión muy crítica de todo lo que pasamos y vivimos. Pasamos, sí. Así, me gusta. Nos vamos a un pequeño corte a las 4 de la tarde. Volvemos con Panorama 5D. Nos bañamos. Un hilo. Es que en su gran mayoría se iniciaron como hilo. Y que por alguna razón es precisamente la razón que nos... Enamórate de lo legal cuando el...